Mi novio Mi novio Mi novio Siempre se luce Cuando mamá no está en casa Me jala todos los moños Y con dulzura me abraza Se inventan los juegos raros Y no sé qué voy a hacer Me eriza toda la piel Y el copo empieza a mover Me empuja dentro del cuerno Y te empan los rincones Y quiere que haga mal juego El gato caza ratones Le contesté con ternura No jogue esos animales Porque aruña en la cintura Y me goza mal estar Y ya me entró pa' la terraza Y después pa' la cocina Y él me propuso el juego Del gallo con la gallina No, 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 no lo que igual No, 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 no lo que igual No, 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 no lo que va No, 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 no que va No, 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 no que va Me agastro pa' la terraza y les voy pa' la cocina No, 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 no que va Y él me propuso el juego del gallo con la gallina No, 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 no que va No, 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 que va ¡Eh! No, 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 no porque todos ellos vuelan, la gallina tiene plumas y el gane nos da escuela No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? Le contesté con ternura, rojo de estos animales, porque recrean la cintura y no pasa mal estar No, 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 ¿qué va? No, 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 ¿qué va? ¡Gracias por ver!